El cristal del techo delantero, el parabrisas y los deflectores laterales del nuevo SPAS forman un puesto de conducción panorámico que se compone de cuatro secciones de cristal. Esto proporciona una visibilidad mejor para el conductor y los pasajeros de la segunda fila. El puesto de conducción centrado en el conductor tiene una pantalla TFT que se puede reconfigurar y, según las versiones, una pantalla de visualización frontal. Una consola central atraviesa el habitáculo como un puente. Esta consola aloja la gran pantalla capacitiva de formato vertical de 8,7 pulgadas y la palanca de velocidades. La iluminación del ambiente puede personalizarse según el modo de conducción elegido. El nuevo Renault SPAS ofrece asientos delanteros de gran comodidad que se distinguen por su forma particularmente envolvente y apoya cabezas más grandes. Dependiendo de la versión, estos asientos se ajustan manualmente o eléctricamente mediante botones en el lado del asiento. Un contactor da acceso directo al menú de asientos de la pantalla multifunción. Los asientos calefactantes se activan mediante los botones de la consola central. Una vez puesto el contacto, basta con presionar el contactor del asiento que desea. El testigo de alerta integrado en el contactor se enciende. Una segunda presión aumenta la temperatura. Una tercera presión desactiva la calefacción. El sistema regula la calefacción automáticamente y la desactiva si fuera necesario. Se puede ajustar la función de masaje mediante la pantalla multifunción. Seleccione el asiento del conductor o del pasajero, el tipo de masaje, la intensidad y la velocidad. El conductor y el pasajero pueden disfrutar de la función de acceso fácil. Con esta función, el asiento retrocede automáticamente cuando el ocupante sale del vehículo y vuelve a colocarse en posición cuando se presiona el botón de arranque. El conductor puede ajustar el asiento del pasajero usando los botones de su propio asiento. Esta es la función de ajuste de cortesía. Se puede activar esta función desde la pantalla multifunción. Se puede memorizar las posiciones de los asientos delanteros y los retrovisores exteriores. Tras arrancar el motor, ajuste la posición de asiento primero. Y luego acople D. Para ajustar la posición de los retrovisores exteriores en modo de conducción hacia adelante, por último, acople R. Para ajustar la posición de los retrovisores en modo de marcha atrás. Seleccione Guardar en la pantalla multifunción para memorizar estas posiciones. Se puede memorizar hasta seis perfiles de reglaje. La recuperación de las posiciones almacenadas de los asientos delanteros sólo se puede realizar cuando el vehículo está detenido. El relaje de altura y profundidad para el volante de dirección facilita al conductor encontrar una buena posición para conducir. El retrovisor interior cromado tiene testigos integrados para los cinturones de asientos delanteros y desactivación del airbag del pasajero delantero. Los mandos para seleccionar la información del ordenador de a bordo, así como para la radio y el sistema de navegación, se encuentran en el volante de dirección. Gracias por ver el video.